A visitar nuevos sectores hoy, nuevos barrios, recorridos que no hemos hecho para que ustedes se entretengan con esta plataforma de medios Plácido de Informa a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita, dejen su comentario, ponganle el like al video y esperen muchísimo más contenido. Recuerden que siempre nos mantenemos haciendo entrevistas, reportajes para ustedes, así que es importante que acaten el llamado que les hago a que se suscriban al canal y estén atentos con la campanita a todo lo que subimos. Debo decir que estamos ahora en el sector barrio San Rafael. Hoy decidimos en este nuevo recorrido de Ocó en toque de queda y cuarentena. Hey, visitar un sector que no hayamos visitado antes para ver cómo se fluye aquí, para ver cómo están las cosas, cómo está el meneo y cómo la gente acata el llamado. Vemos algunos coritos, laikin y vaina, pero eso es normal. Adiós, adiós. Ahí vemos cómo está la gente. Con esta situación, señores, recuerden, esta situación del coronavirus, pandemia mundial, en algunos lugares ha infectado a miles de personas, en algunos lugares ha matado a miles de personas. ¿Qué es lo que es mío? Hay que recogerse. La gente aquí está más recogida que en otros barrios. Vamos a seguir rodando para ver cómo se comporta la población, la ciudadanía, ante este llamado a toque de queda. Por aquí he tocado full de gente. Este es el final por aquí, ¿eh? Recuerden, señores, recuerden, suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita, ponerle like al video, dejar su comentario. ¿Qué les parece este toque de queda en San José de Ocoa? ¿Lo está respetando la gente? ¿No le está respetando? ¿Se están acatando las medidas? ¿Se está acogiendo la gente al llamado que se hace? ¿Qué ustedes opinan? ¿Cómo ven el movimiento? ¿Vemos cierto movimiento? En verdad, cosa que desde el primer día lo hemos visto como con normalidad. El hecho de que las personas, luego de que se toque la sirena, ahí ustedes pueden ver la sirena del cuerpo de bomberos, luego de que se toque la sirena, pues las personas sigan frecuentando en la calle, sigan andando normal. Entonces, quiero su opinión. Déjenmelo ahí, en la caja de comentarios, la cantidad de gente que ustedes están viendo, los brechones que no puede estar trancado en la casa, pero que sacan la cabeza por la galería y demás. ¿Cómo ustedes ven este asunto? ¿Cómo ustedes lo ven? Esta es la calle Sánchez, señores. Esta es la calle Sánchez. Hacia atrás está la funeraria. Acá estamos doblando ahora en la Andrés Pimentel, la tienda de los chinos, el consorcio de bancas González, la parroquia San José, el banco de reservas Bás Reserva, partido a la fuerza del pueblo, la nueva parada de Aso de Humicoa, el centro Padre Arturo, perdón, este es el Torino Isa, y doblamos ahora en la Duarte. Así está la Duarte. La duarte, la duarte, la casa de los carnes. Vamos para abajo, nos dicen que hay una fila tremenda en la estación de combustible. Bueno, parece que se redujo ya la fila, así que vamos a doblar aquí. Pero para allá abajo había una fila tremenda. Ahora, señores, hemos doblado en la Manuel de Regla Pujols. Esta es la Terraza Gloria, la famosa y mencionada Terraza Gloria, donde se está realizando ahora mismo en San José de Ocoa eventos de importancia cada cierto tiempo. Esta calle que baja acá, por donde baja la guagua, es la San José. Es la San José. Buenas noches, mi jefe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo usted ve esta acogida a toque de queda y a cuarentena por parte del pueblo? Muy buena, excelente. ¿Se está recogiendo la gente? Claro que sí. ¿Para dónde usted va ahora mismo? A mi casa. ¿Pero anda con el doble ahí? Sí, vamos para acá. Dios lo bendiga, ¿eh? Para adelante. Entonces, ahí están, mi amigo, los mellos, ¿eh? Ustedes conocen que estos mellos realizan una importante labor en lo que son, valga la redundancia, las labores sociales, términos sociales, sirviendo a la comunidad, personas de bien o dueños de bien que estamos seguros de que no nos mienten cuando dicen que van para sus casas. Esta es la panadería de Calet, la famosa panadería de Calet, pollo y cerdo La Granja, pollo y cerdo La Granja, se escucha un mambo para allá, ve a Argentirío para allá, ve a Argentirío, como dice, como dice Raymond Pozo, ve a Argentirío y esto es normal. Estamos ya en lo que es la zona del pueblo abajo, ¿eh? El pueblo abajo, así que estamos viendo normalitos, las personas, el que no está en la calle, está en la galería, hay que recogerse, para allá abajo es que hay gente de verdad y para que no se diga. Esta es la calle que en el otro recorrido se nos fue el nombre, pero vamos a ver si, si hay alguien que esté por aquí nos... nos defesca. ¿Cómo ustedes ven esta cuarentena? ¡Ah, pues son mudos! ¡Es que son mudos! ¡Ay, pero mira! ¡Ey! ¿La cuarentena? ¡Ah, bien, también! ¡Ya se va a recoger! ¡Él se va a recoger! ¡Ahí va a ir! ¡Él se va cuidándose! Recuerden, recuerden la importancia que tiene... ¡Sí! ¡Ay, no, yo no! Recuerden la importancia, mi gente, recuerden la importancia que tiene el que ustedes se suscriban a este canal de YouTube y activen la campanita para que siempre que demos recorridos como este, para que siempre que hagamos reportajes, para que siempre que hagamos entrevistas, para cuando ocurra una noticia de último minuto, usted esté ahí suscrito y le llegue la notificación y usted sea de los primeros en enterarse. Le hablaba en un video anterior que YouTube me da la data, me da la data de quién es, no me dice quién es específicamente, pero me dice, les da, me dice todos los datos. Y la mayoría no están suscritos al canal. ¿Por qué? Suscríbanse, por favor. Las niñas, acostarse, ¿eh? Acostarse a las niñas. ¡Agraba ya, mira! ¡Agraba ya, acá al lado, mira, allá! ¡A recogerse! Así está Ocova, señores. Hoy se ve menos movimiento que en días anteriores. Hoy como que la gente se ha recogido más y es que... Anoche, según me informó el coronel Jesús Rafael Tejada Tejada, anoche apresaron 11 personas. ¿Eh? 11 personas anoche presas por estar en la calle, violando la disposición de nuestro señor presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez. Entonces, este recorrido, ahora entramos a la Avenida Cánada. El último giro que hicimos, lo hicimos en la calle... En la calle Las Carreras. Y ahora estamos en la Presidente Camaño, calle principal del sector barrio San Antonio. De nuevo, para el San Antonio. Y aquí vamos. Recorrido Ocova, 2020, cuarentena, toque de queda, debido a crisis por el coronavirus denominado COVID-19. ¿Qué les parece este recorrido? Dejen su comentario ahí, la gente que están viendo en la calle. Mucha gente, poca gente, consideran ustedes que se están adoptando las medidas, consideran ustedes que la gente... ¡Ey, mía! Consideran ustedes que se están adoptando las medidas, consideran ustedes que la gente está actuando con conciencia y con responsabilidad, o simplemente consideran ustedes que no, que no se está actuando de la manera como les he dicho. ¡Ey, mía! ¡Me tengo un dado el pecado, eh! Un juego de dominó, pero dentro de la casa. ¡Ey, ey, ey, preso, preso! Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, ponerle like al video, dejar su comentario, será hasta la próxima.